Nosotros de acá, al ser la comisaría, la primera acá en la jurisdicción de J.B. González, bueno, iniciamos lo que va a ser el operativo de fin de año, tanto que abarcaría lo que es la seguridad como en la prevención. Abarcando también en lo que va a ser la prevención, patrullajes, obviamente peatonales, con móviles, y también en la difusión, tanto en lo que sería la violencia familiar, los diferentes delitos, estafas virtuales, robos, hurtos, entonces también enfocarnos en la difusión de cómo puede el ciudadano informarse sobre esos temas, dónde denunciar, en qué situaciones, también mucha difusión de lo que son las denuncias web con respecto a la venta o comercialización, consumo de sustancias prohibidas. Estos están, se van a ir alternando, ya sea uno por semana o dos veces a la semana, y también, bueno, se tiene previsto invitar a las diferentes instituciones para que de cada una hagan difusión a los diferentes servicios que están brindando, como por ejemplo el hospital, la sección de APS, que ellos tienen también diferentes campañas, y, bueno, trabajar en conjunto. También, bueno, los cuerpos infantiles, que son una parte importante de lo que es la policía en sí, la policía de toda la provincia, porque es donde más concurrencia tienen por parte de los niños, de los padres, y bueno, trabajar en conjunto, como se venía trabajando anteriormente, con otras instituciones. Bueno, en esta oportunidad se está trabajando con feritería, pero también con algunos trabajos expuestos, ¿qué son puntualmente? Sí, son los trabajos de los que se realizan los niños del cuerpo infantil durante todo este año. Entonces, ellos, bueno, ahora están demostrando los resultados de esos trabajos. En cuanto a los folletos, ¿también están trabajando de manera informativa? Sí, de manera informativa. El tema, hacer mucho hincapié en lo que son las estafas virtuales, que son los delitos que mayormente se están dando hoy en día, y, bueno, también con respecto a lo que son los hurtos. ¿La idea es trabajar por la mañana y por la tarde o solamente por la mañana? Los horarios van a ir variando, ¿sí? Puede ser a la mañana, otras veces por la tarde. ¿Hay dos estandos o forma parte de uno solo? No, forma parte de uno solo. En este está lo que es la dirección de unidad regional, aparte de gestión de calidad, la cooperadora policial, el cuerpo infantil de policía ecológica, del cuerpo infantil de acá, de lo que es la policía infantil de la comisaría, la banda de música que tuvo la participación también, la oficina de violencia familiar y de género, y, bueno, por ahora es eso nada más. Ya se sabe entonces que, o la gente tiene que saber que seguramente, a partir de los próximos días van a encontrar entonces un stand informativo varias veces a la tarde. Sí, va a estar acá. Va a estar acá y más que nada es para invitar a la gente de que se acerque, se acerque, reciba la información. Mayormente, por ahí están los adultos mayores que tampoco no tienen conocimiento de ciertas cosas y manejan lo que son los teléfonos celulares y por ahí ellos son los que más sufren el tema de estas estafas, ¿verdad? Entonces, concientizar, concientizar netamente lo que son los adultos mayores con respecto a estos usos de la tecnología. Gracias. 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 Gracias.